¡Mi hijo viene mal! ¡Dévelo! Lo siento, va a tener que llevárselo a la capital. Aquí no tenemos el equipo necesario. ¡Por México! ¡Por México! ¡Por México! ¡Por México! En la Cámara de Diputados, elaboramos las leyes que permiten contar con más infraestructura en los hospitales, a lo largo y ancho del país. ¡Por México! El futuro de todos está en tus manos. Cámara de Diputados, 59 Legislatura.